This is the party monster, clap your hands if you want it harder Expect me nigga, like you expect Jesus to come back, expect me nigga, I'm coming Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de GTA V que relajante, que divertido es el día en los santos cuando todo brilla, bueno el sol no mucho ahora mismo pero digamos que todo va bien después de la emisión anterior tan especial, hace ya una semana que no juego pero joder, el pedazo puto coche que me he podido comprar con Franklin es la leche, bueno me lo he comprado de hecho digamos que lo he conseguido por ahí, lo hemos robado y lo he mejorado bastante es una puta pasada, uy que pasa aquí, a ver, a ver, a ver, normalmente estoy con Franklin ahora mismo no lo habéis visto aún, pero estoy con Franklin, ojo, lo que faltaba, mira, le he como cambiando un poco he puesto tatuajes, le he puesto barba, me decíais que el último look que le puse y no le pegaba mucho así que yo os hago caso a veces, a veces os hago caso cuando puedo tú fuera y tú dónde estás vale y me llevo el dinero, 7.000 para la hucha estos son pequeños mini robos, como quien dice que te vas encontrando que tampoco es nada complicado, o sea, si esperas a que lo guarden en el furgón luego tienes que romper las puertas del furgón con unos disparos, con 6 o 7 disparos yo creo que se rompe pero ya veis que 2 estrellas nada más bueno, a mí me han saltado 3, pero se puede huir fácilmente ¿me has llegado a ver? no me has llegado a ver, eso es estoy hablando con un colega, con Roy, precisamente estuve hablando de lo difícil, lo fácil que era él dice que es bastante difícil escaparse en este juego de la policía yo pienso que es bastante fácil, pero bueno, en fin dejándonos de la valla de estas gilipolleces ya siento si se me ve un poco oscuro se me ve bastante oscuro no hay forma de que no sé, he puesto una luz de repuesto hasta que consigo una nueva pero se me ve un poquito mal, ya lo siento no sé la luz habitual, ya lo siento ya os dije en el episodio, me parece que se había jodido y sigue jodido entonces lo que vamos a hacer como no sabía por dónde empezar después de tanto tiempo sin jugar una semana, os he dicho digo, hostia, que Franklin tiene 5 misiones que no son pocas precisamente pues digo, venga, vamos a ponernos a hacer misiones con Franklin que tenemos también por aquí o sea, tenemos a priori, perdón una dos tres cuatro y cinco la de Michael también cuenta de no, la de Michael no es de pues igual la de Michael como también puede estar Franklin me sale a mí aunque sea con la M azul no lo sé en fin tenemos cerca la B más o menos así que vamos a hacer la B que Barbie esa Barbie, perdón que Barbie ya sinceramente no me acuerdo ni de quién cojones es y también deciros que he puesto de nuevo la la puntería asistida hasta que os quejabais en los primeros episodios de que había un autoapuntado muy grande que así era muy sencillo que no sé qué y luego cuando lo quité y obviamente cuesta bastante más apuntar sin el autoapuntado cuesta, hombre en una consola con unos joysticks jugar sin autoapuntado pues ya me dirás tú entonces os quejabais bastante de hecho no hago más que recibir críticas con ese tema digo ah sí pues a tomar por culo me lo pongo no y aparte de eso por supuesto aparte de que se nota bastante lo que pasa es que en el multijugador como tú lo tienes puesto por defecto en el modo single player es como se te pone luego en el multiplayer pero a ellos no es decir si yo no tengo el autoapuntado pero luego viene alguien con un autoapuntado me violan o sea en el multiplayer me do cuenta que te violan como a ver hostia Barry es el de el de la droga a ver qué pasa que con Franklin aún no lo hemos hablado con Stendhal sí, sí 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 si ser un martir significa beber buen huevo por cierto chiste un poco seducido antes de ir a perdonar recolver antes de lo que? no recibamos los recolver así no, no no, no no se puede ver sin vapor no, no ya sabes lo cerebrero que va a el mundo se va a protesta protesta No sé, eso suena un poco de mierda para mí. Vamos a destruir ellos con nuestro Resolve. ¿Qué es lo que te gusta? Es un mello, sofisticado hide. Man, esto parece un poco seco. ¿No puedes ver los aliens? ¿Qué más te estás tomando? Y esta mierda es malo. De todas formas, solo hay que ir. Es una revolución. ¡Eso malo, madre! Mira cómo lo hemos dejado al pobre. Mira cómo lo hemos dejado al pobre, sí claro. Ah, vale, que me tienes que mandar esto por SMS. Vale. En fin, o sea... ¿Os acordáis que este tío le dio droga? Le dio droga, le dio a fumar un porro a Michael. Michael vio a los alienígenas. Le dio otro a Franklin. Franklin vio unos payasos. En fin, un montón de cosas. Y claro, luego esperaba que con este hombre pasase lo mismo. Y no ha sido así. O sea que tendremos que esperar a que nos mande el muchacho... Un momento, la B hemos dicho que era de... ¿What? La B era de qué era la B que tenemos en el mapa. Esta B es de... ¿El FBI también quiere hablar con Franklin? ¡Joder, macho! Vamos a hacer la del paparazzi. Quería quitarme mis misiones en plan secundarias. Y ya veo que no... Pero bueno. Vamos a hacer la del paparazzi que tampoco está demasiado lejos. Kilómetro y medio, menos de kilómetro y medio. También hay que decir que he vendido con Franklin antes de empezar a grabar las... ¿Cómo se llaman? Lo de la bolsa, no sé. Las acciones que compramos hace ya bastante tiempo. Y que matamos a un tío para que subiese su valor y no sé qué. Bueno, en fin. En definitiva, que he ganado unos 100.000 más o menos aproximadamente. No, ¿qué coño? 100.000. 150.000 o algo así. O sea, tenía 20.000 me parece con Franklin. Y he ganado, pues tenía unos 170.000 después de haberlos vendido. ¿Qué pasa? Que luego he mejorado el coche. Le he puesto casi todo al máximo. Ya no tenemos. A ver cuánto tenemos. Pues se me hubiera gastado unos 100.000 en este coche. Sí, 100.000. Sé que es mucho, pero bueno. ¿Qué más da, coño? Un pedazo de coche. De hecho, ya veis el cuidado con el que voy. Para que no se me rompa. ¡No! Vale, bien, bien. No pasa nada. No pasa nada. Vale, entonces aquí tiene que estar el paparazzi. ¿Dónde está el paparazzi? Eso es una puta. Yo creo que no es una puta. ¿Es el paparazzi, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, estás aquí. ¿Qué haces ahí dentro? El paparazzi. ¡Fa! ¡Crap! ¡Esta hallo! ¡Mario, no vas a creer esto! ¡Quieres hacer una serie de realidades sobre mi! ¡Sí! ¡Es verdad, hombre! ¡Yo quiero ser grande! ¡Yo quiero ser enorme! ¡¿De acuerdo? ¡Es todo sobre la vida increíblemente glamoura que llevo! ¡¿De acuerdo?! ¡Bien! ¡Sí, chico! ¡Sí, chico! ¡Suscríbete! 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 ¡No, estoy bien con eso, chico! ¡Oh, venga, chico! ¡Venga, chico! ¡Suscríbete! ¡Si tienes una oportunidad! ¡No hay un rato! ¡Oh! ¡Lo que haré es enviarle un listo de nombres y algunos links para ver quiénes son! ¿De acuerdo? ¡Sí, pues, lo que sea, bien! ¡Hey! ¡Y te prometo! ¡Faim! ¡Me no me cambias una vez! ¡Ah, no me preocupes de que digas eso! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Waah! ¡Todo bien! ¡Estoy bien! Voy a hacer fotos, ¿no? Me has dicho, ¿pero a qué? ¿A dónde? ¿Cómo? ¿O simplemente es otro más que hablo con él y ya me mandará un mensaje? Sí, eso. Como el... Como Dave, con el que acabo de hablar. Sí, he cambiado hasta los putos... Pues nada, hasta los putos paros, iba a decir. Pues nada, que al final no vamos a hacer nada. O sea, que simplemente era hablar, hablar y ya está. Vale, pues... Pues vamos a... Gracias por unirte a la lucha... Ah, vale, ya me voy a dar los detalles. Eso es lo que yo quería saber. A ver, un momentito que paramos aquí... No... Eh... Vale... En el mapa me aparecerá, ¿pero en el mapa grande o dónde? Vale... Aquí... Vale... Pues vamos a ir para allá... Vamos a ir para ahí... A ver qué es exactamente... A ver, me recuerda cuando sale esta zona... O sea... Me recuerda un poco a... A la misión esta de Nigel, ¿os acordáis? Que también te pone una zona en la que tenías que hacer algo... Diferentes zonas... O sea, era con Trevor, ¿no? Me parece... El coche sigue estando bastante... Uy, me he colado ahí... Pero nos da igual... He puesto bastante blindaje al coche... Por lo que... Debería de aguantar los golpes un poquito... Ya sé que es un bólido y tal... Un bólido, un deportivo... Y lo que viene siendo aguantar... Pues no aguantará mucho... Pero bueno... ¡Ay, ay, ay! No... Voy yo primero... Gracias... Vale... Madre mía... Esto se me va de las manos... Esto se me va de las manos... Ya se ha roto un poco, joder... Bueno... Tampoco sé muy bien sinceramente... No pasa nada... Tampoco sé muy bien sinceramente como hago con los coches que compro... O sea, con los que compro no... Con los que tengo... Es decir... Yo lo he mejorado... Lo guardo en... En mi garaje... Y... Se supone que al tenerlo mejorado ya es como mío y... Aparece en mi garaje siempre... O no sé... Porque yo recuerdo que una vez cogí uno de una misión... Lo guardé en el garaje y al día siguiente lo usé... Y... Cuando fui a... A buscarlo o algo ya no estaba en el garaje... Pero me salía para recogerlo en el... ¿Cómo se llama? Alijos ocultos... Vehículos con alijos ocultos... ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que vaya coche por coche mirando? No será capaz, ¿no? ¿En serio? Ahora me manda el otro... Me cago en la puta... O sea, que realmente son dos misiones en plan de ir a un sitio y hacer cosas, ¿no? O sea, no es nada claro... Porque lo de los alijos en los coches... No me queda a mí muy claro si hay algún coche en particular que tengo que mirar... Alguna zona de debajo de los puentes, igual que sería más lógico... Debajo de todo esto en plan por aquí... Algo así, por ejemplo, este coche tiene pinta sospechoso, ¿no? Y ese de ahí también... ¿Puedo mirarlo de alguna forma? No... No puedo mirar el maletero... Pero chicos, como estos son mis primeritos días con estas misiones... No sé muy bien cómo hacerlas... Pero bueno... O la puta... O sea... Lumia... Mujer de... De la noche... Pues no sé... Sinceramente... Voy a pasar un poco estas misiones... Pensaba que era algo más divertido... Las que hemos hecho con el paparazzi hasta ahora eran bastantes graciosillas... Ya sé que esta no es del paparazzi... Pero tiene pinta de ser lo mismo lo del paparazzi... Lo de ir a tal sitio... Haz fotos por tu cuenta... No tío... Lo que tenía gracia era... Era ir con... No sé... Con él... Que nos pillasen... Cosas de esas... Está entretenido y divertido... En fin... Me imagino que voy a poner alguna misión... Porque estoy mirando por coches, coches, coches... A ver que puedan haber por aquí... En plan de alijos ocultos... Pero... No sé muy bien qué será... Hasta que no vea el primero no sabré muy bien hasta qué se refiere... Pues lo dicho... No será eso, ¿verdad? Esto es un puesto de perritos... Qué cojones... Qué cojones... Qué cojones... Coches, alijos, ocultos... Qué mierda me has mandado a hacer... Dave... Qué mierda... Paso... Me voy a hacer alguna otra misión por mi cuenta... A tomar por culo... ¿Con quién me voy a hablar? Claro, si es que hay un montón de cosas que hay que hacer... Cago en la leche... Vamos a hacer esto que estamos relativamente cerca... Pues nada... Ya siento que... Como quien dice... Estos primeros minutos hayan sido bastante improductivos... Pero al menos hemos visto... Una pequeña conversación con el paparazzi... Y otra pequeña conversación con el otro muchacho... Ya sabemos un poco más de ellos... Son cosas... Esto... Igual lo hago por mi cuenta... Porque ya en su día... No me gustó mucho un capítulo en el que hice cosas con Nigel... ¿Os acordáis? Que había que robar cosas... De los famosos y demás... No me gustó porque... Me pareció un poco coñazo luego... Así que... Ya sé de qué van estas misiones ahora... Ya lo sé... Así que... Lo haré fuera... De cámara... Y punto... Igual alguno me va a decir... No, quiero que lo muestres... Porque puede estar entretenido... Yo creo que no... Realmente entretenido... Desde luego que no sé si va a estar... Esto de la H no será el mismo golpe... Porque ponía algo de golpe... No sé dónde... Golpe los muelles o algo así... No será el mismo golpe que está Trevor planeando... ¿No? Hostia, es verdad... Míralo... Me está llevando a la casa de Trevor... No, pues hagámoslo... Hagámoslo pues... Es esta casa, ¿no? Me parece... ¿Por dónde se subió? Ah, se subió por ahí... Joder... What? Fuck... Qué cojones... ¿Lo habéis visto? Decidme que no lo he visto yo solo... Decidme que no lo he visto yo solo... A ver... Hola Trevor... Oh, Dios mío... Cómo... Cómo le estáis dejando la casa, eh... Oye, no puedo moverme, eh... Ah... Sí, sí... He hecho la parte de la planificación... Y creo que vamos a literalmente... Hacer como bandidos en esto... ¿Has hablado con Lester? Sí... Sí, yo le llamé a él... Parece que está en el hospital... Habiendo su... Vagina cleaned o algo así... ¿Qué es una enfermedad? 20% salvado... No, eso no es como trabajamos... Bueno... Me sorprende... Pero eso es como vamos a trabajar esta vez, ¿no? Lo hacemos de mi forma... Porque, como recuerdo... La última vez que hicimos de tu forma... Todos nos hicimos... Cómo se hicieron... Resurrecido... Hacieron una persona... Y Brad terminó en una prison... Sí, y Lester nos dijo... No hacer ese trabajo... Pero lo hicimos de cualquier manera... Y Lester nos dice... Sí, es muy bueno, hombre... ¿Has hablado con la mierda? ¿De acuerdo? Y tú, Michael... Me ganó, ¿de acuerdo? Entonces, esta vez... Nos hacemos cosas... Mi forma... Sí... ¿Y qué es después de esto? Después de esto... Nos pensamos de cosas... ¿Y qué plan? Es fácil... ¿No? Nos... 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 Locas... Lo suات y tanto... Ya estás hasta la алc SU. Hola, eres tu elони... Mares... Tú thoughts... Te... Partiendo lo barrio, ¿ При近? �� me ha robado la kr incredibly... La operación de la suami pesca? Ya, tío... Tad de éxito... No entiendo... Cuando buscas, donna toco... de repente nos ponemos con trevo yo quería usar un poco a franklin me apetecía usarlo en este ¿puedo cambiar a este? no puedo cambiar a nadie además voy a coger tu coche quiero coger tu coche te lo decía sí pues va a ser gracioso oye vuelve un vehículo adecuado adecuado en plan que no sea para dos personas que sea para más de dos personas a ver tú gorda quita placer ¿eh? hermosa pero necesitamos hacerlo parece que sí por lo que mi intención en este episodio quería hacer misiones secundarias nada de más importante para hacer tiempo hasta lo de los golpes al final he acabado haciendo los golpes casi sin darme cuenta pero bueno en fin no voy a cortar porque están diciendo cosas importantes y de hecho es una de las pocas veces que vemos a franklin hablando a las olas con trevo por lo que es interesante y qué exactamente es qué es lo que había en ese carácter os acordáis que estuvimos echando fotos y demás pero no sabíamos qué es lo que había no sé lo que es lo que es pero sé que es importante ¿has oído de Merriweather? eh, sí, tal vez Merriweather Security Consulting, la compañía que nuestro gobierno usa para luchar sus guerrillas y proteger sus intereses en todo el planeta ¿es el ejército? quita imbécil o sea que tiene que ser algo muy importante qué claro es este hombre bueno es que ya ha sido bastante tiempo desde que hicimos la misión aquella de preparar un poco este golpe con el submarino y demás me parece que había bastado vale, ahora soy yo el que controla a Franklin, perfecto ¿y por qué se le han puesto a este hombre siempre con el francotirador? si tampoco se le da muy allá lo de disparar, de hecho es el que peor dispara a los tres el que menos calidad de disparo tiene o menos habilidad por así decirlo de disparo es este vale, los mato ala pues ay, mierda joder, me acabo de lucir ahora mismo, yo que pensaba que les había dado a los dos pensaba que con la primera bala se había dado a los dos, pero ya parece que no vaya por dios me he lucido ahí dándole luego al suelo, joder que mal te queda ese puto traje ah, me he usado a Michael, vale pero para qué me pones a este si tengo que matar primero vale a ver dónde estás tú ¿lo matas tú o lo mato yo? lo mato yo joder ¿en serio estaba dándole a la puta barandilla? y yo digo, ¿por qué no se mata? digo, ¿por qué no se mata? porque le estaba dando a la puta barandilla vale oh, 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 ¿lo han visto otros por ahí? vale le estaba dando al puto medio de la barandilla qué posibilidades hay de que me pase eso, joder, macho qué puta mala suerte tengo por dios a ver, no quiero correr, pero es que este ritmo vamos a tardar un poquito vamos a ir despacito no voy a ser que me salga alguno de la nada y me ría yo mira, ya hay uno no sé dónde arriba igual ¿dónde está? y claro, orientarse desde aquí es un poco complicado o sea, saber a qué altura está el que me sale ahí de hecho ahora me ha desaparecido no sabéis por qué vale, vale ahora sí que lo veo está justo en el callejón de al lado si yo estoy en este este está ahí vale ahí hay otro perfecto ahí hay otro o sea, ahí hay dos, de hecho el problema es que si disparo a uno, lo verá el otro bueno ahí hay otro este también de arriba que ahora igual ve el cadáver no lo sé puede que lo vea parece que no ahí hay otro aquí no hay nadie más estoy mirando lo estoy observando a ver ah, de repente me cambia vale claro, es que mientras yo voy haciendo con uno el otro va haciendo por su cuenta eso siempre se me olvida que no es en plan limpio y luego avanzo no, no mientras yo voy limpiando va avanzando el otro mientras voy avanzando ¿qué pasa? ¿qué pasa pues? lo menos lo menos sí ¿dónde están? los que me están disparando ¿dónde disparan pues? ¿en serio son estos? joder bueno, no me voy a enredar en darles a la cabeza voy a intentar darles lo más rápido posible joder, ¿en serio te he dado? fuera 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 ahí no había gente o qué detrás de esos coches aquí vaya por Dios ahí viene un helicóptero y todo, ¿eh? me cago en tu puta madre helicóptero o sea eso es digo, le he dado al conductor pasa que no veo los otros dos que me salen están aquí abajo joder, hostia coño ya recarga ahí estamos que no veía o sea me sale en el mapa pero claro en el mapa no sé a qué distancia está cada cosa no puedo cambiar ahora tampoco a Michael vaya por Dios bueno te estoy siguiendo te estoy ah, te está siguiendo un tío también ahí está ya no te sigue ningún tío hay otro que me lo cargo yo no te preocupes sigues bien sigues bien ¿dónde? si me lo he cargado casi todos allá abajo, vale otro menos otro menos y veo un punto rojo por ahí pero no sé en dónde ahí están, vale joder pero ponte una cobertura Michael es que al final va a venir Michael con la tontería se está poniendo no se ponen coberturas hacia el norte pues tiene estilo saltando para lo gordito que está que a ver que no está gordito gordito está fondón el diferente que uno de vosotros me dijo es que no está gordo vale tengo que abrir los contactos coño ah coño está arriba joder como tonar pum las explosiones son un poco como descafinadas ¿no? pum 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 en vez de ahí un pedazo de explosión que se cargue todo es un poquito descafinadas pero al fin a ver nuestro objetivo cumplido hemos cargado el carguero y ahora tenemos que ver qué es lo que había a ver que siempre he querido hacer una misión de buceo y nunca hasta ahora he tenido la oportunidad o sea suena para lo que está definitivamente lo resto del barco tengo que estar por aquí abajo supongo esto ¿qué es esto? coño aquí viene Tremolo con el submarino madre mía joder para ascender y descender vale bueno sí bueno no lo sabía realmente ascender descender vale qué es lo que tengo que hacer me acerco al dispositivo a ver tengo que avanzar hacia adelante es que madre mía estos controles son un poquito extraños ¿no? o sea tengo que hacer así y era el cuadro para subir y la X para bajar que ya estoy bajando vale realmente Mikel ha hecho gran parte de trabajo en poner las bombas y tal pero aquí abajo como que tampoco era necesario que se metiese para localizarlo y eso sí supongo tengo que ir para allá pero al dispositivo la zona segura no está lejos parece no está aquí al lado no está aquí al lado al ritmo que va este puto mini submarino no está tan aquí al lado eh venga campeón que tú puedes es que sigo haciendo vueltas que yo quería un episodio tranquilo como de transición para hacer luego en el siguiente esto ya este pedazo de golpe que estábamos organizando de hecho no sé por qué pensaba que iba a ser algo más en plan lo de la lo de la joyería o sea ya sé que lo de la joyería fue un atraco y ya está pero me es decir pensaba que íbamos a contratar gente pensaba que íbamos a organizarlo de otra forma no solamente los tres protas y ya está pensaba que se iba a hacer más pero bueno me gusta mucho eso es lo importante vamos para allá a velocidad pedo porque otra cosa si ahí me saca ahora vale me saca ahora me saca ahora me saca ahora Sí, debería ser, debería ser, si ciertos conocidos asociados estuvieran ocupados haciendo sus enemigos del Estado. FIB, Meriwether, IAA, puedes juzgar con ellos todos los días, pero cuando intentas robar una supervivencia supervivencia y venderla a los chineses, tú y todos los que nunca sabías serán juzgados en la mierda, chineses, chineses. Espera, hombre, una supervivencia? Los chineses, ¿qué? ¿Qué piensas está ahí? Pensaba que él hablaba con ti. ¿Qué piensas está listo? No, idiota, todos estarán muertos dentro de una semana, pensaba. Escucha, toma el vehículo, toma a un hombre, haz lo que tienes que hacer. ¿Trevor? Todo lo armado, Trevor. Bien, entonces tú y el paciente, podemos hacerlo todo de vuelta. ¿En serio? ¡En serio! ¡En serio! O sea, después de lo que hemos hecho, yo pensaba que fui... Madre mía, mierda. Lo que pasa es que a final no nos lo íbamos a quedar a pesar de que dijese eso en el otro. Man, es el cero de nuevo, ¡f***! ¡Vamos, Franklin! ¡Me vayas, Michael! ¡Yo vayas! ¿Qué vas a hacer, ¿eh? Creo que es algo. Tengo que dar a Franklin un poco de trabajo, también. Sí, sí, sí. Mucho de mía para comer, amigo. Dime sobre eso. ¡F***! Bueno... Pues... Un golpe superado... Claro, botín, 20 millones. Pese de venta no valido, 20 millones. Lo que ganamos por un lado, lo perdemos por otro. ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! ¡Jolines! Yo me lo hubiese querido quedar. A mí me da igual aparecer el tron más buscador. ¡Joder! ¡Qué asco! La que hemos liado en esta misión... No, pues al final tiene cojones porque... Como os he dicho, en este episodio quería hacerlo un poco en plan de algo sin demasiada importancia. Y mira tú. Tanta importancia... Tan poca importancia tiene que no hemos ganado absolutamente nada. Que ha sido una misión de transición, como quien dice. ¡Ay! ¡Mala leche! ¡Qué mala leche tiene el juego a veces! ¡Qué cabronazos! Oye... Ah, del entero. Si digo, ¿no está colgado? Sí, sí, está colgado. Pues nada... Pues aquí nos quedamos. Con la tontería, ¿no? Porque... A ver, ¿6 misiones de Franklin? ¿Cómo coño 6 misiones? En fin, espero que os haya gustado. Que hayáis pasado un buen rato al menos con la misión y tal. Aunque al final no haya sido nada de otro mundo. Y nada. Gracias por haberlo visto. Seis felices, perdón. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.